Recetas Van Camps Rollo de papa con sardinas Receta para 4 personas Pelar y cocinar las papas en agua con sal hasta que estén suaves Escurrir y desmenuzar hasta formar un puré Añadir sal, aceite y el zumo de limón al puré Cubrir una esterilla para sushi con vinipel y humedecer con aceite El puré de papa lo extendemos en forma de rectángulo En un recipiente, aparte, poner la lata de sardinas Van Camps deshuesadas y trituradas Esparcir las sardinas Van Camps sobre el puré Agregar un poco de mayonesa Enrollar con ayuda de la esterilla para sushi Refrigerar en la nevera por unas horas Sacar del vinipel y cortar en pequeños trozos Descubre todo el sabor de las sardinas Van Camps Ideal para una tarde de amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!